Siento, tu sí que va a me engue, Chia prea da sueto, a mente chiva. Tu sí que ha ya otro, Su om Cristo quer ya, Acá na me musha y ya. Tema, caí está o jaral de palma avea. Tema, caí está o jaral de palma avea. Siento, tu sí que va a me engue, Chia prea da sueto, a mente chiva. Tu sí que ha ya otro, Su om Cristo quer ya, Acá na me musha y ya. Siento, tu sí que va a me engue, Chia prea da sueto, a mente chiva. Tema, caí está o jaral de palma avea. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!